Es tan diferente, porque para mí era, me van a recoger en mi casa, con un ramo de flores, me van a tocar la puerta, la van a pedir a mi mamá, o sea, cuando era mejor. Y ahora es como que una aplicación, la vamos a encontrar en un bar y yo, o sea, es tan diferente. Pero uno tiene que ir adaptándose, entonces, pero más que todo, yo le digo a mi hermana, y puedo compartir ese consejo que le digo a ella, es tratar de ser en ella, capaz la persona no lo va a ser, pero capaz ser auténtica, o sea, ser honesta es el primer día de cómo eres. No tratar de fingir de que, mira, soy ese tipo de mujer, me gusta eso, porque todas somos tan diferentes.